El Instituto Nacional Electoral invitó a los ciudadanos a ver o escuchar el primer debate de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, que se realizará este 22 de abril a las 20 horas. A través de un video de 30 segundos, el organismo electoral destacó que el 1 de julio próximo estará en nuestras manos la decisión sobre el rumbo que queremos para México y porque mi país me importa, te invito a votar bien informado. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.